Bueno, el sentido de nosotros es que nos sentimos que nuestras canciones son de acuerdo y al pedirnos algo de cambiar un tema que ya habíamos acordado, ellos ya estaban enterados y les habíamos tomado material, les mandamos la información correcta de las canciones, de la letra, para que revisar, fue aceptada la canción cuando ya a la hora de la práctica, al nosotros practicar, digamos, podamos hacer el cambio de la canción, pensamos que lo único que sentimos es que teníamos un pacto con ellos, Carlos se lo respetaba, yo creo que hay que poner las cosas en su lugar, lamentamos no poder asistir al evento, nuestras canciones que habíamos pactado no hemos respetado como lo habíamos acordado, así era muy interesante de nosotros.